Largaron el gran premio 25 de mayo, Copa Doctor Enrique Oliveira. Salen muy juntos, trata de hacer la delantera, el número 11, Forever Sail. Saca pequeña ventaja sobre el 13, es después. Por dentro viene avanzando el número 6, Ordak Dan. Recorren los primeros metros de carrera, comanda las acciones, el 11, Forever Sail. Va estirando dos cuerpos de ventaja sobre el 8, Kiss Kid, a medio cuerpo el 10, Esceptive Honor. Abierto viene avanzando el 12, Río Vettel, gana posiciones en 9, Giacom. Por dentro se viene desempeñando el 6, Ordak Dan. Pasa por la señal de los 1.800 metros, sin variantes, con el 11, Forever Sail en la vanguardia. Dos cuerpos de ventaja sobre el 8, Kiss Kid. A medio cuerpo se viene arrimando el número 9, Giacom. Por dentro viene avanzando el 10, Esceptive Honor. Gana terreno por dentro el 6, Ordak Dan. Más abierto lo viene haciendo el 12, Río Vettel. Desde el fondo lo viene haciendo el 4, Ecólogo. En línea con el 5, Enzo Stripes. Pasa por la señal de marcatoria de los 1.200 metros. Siempre con el número 11, Forever Sail en la vanguardia. Cuerpo y medio ventaja sobre el 8, Kiss Kid. Abierto se viene arrimando el 9, Giacom. Por dentro viene avanzando el 6, Ordak Dan. Más abierto lo viene haciendo el 12, Río Vettel. Por dentro se viene desempeñando el 10, Esceptive Honor. Gana terreno el 4, Ecólogo. Los competidores en mitad de codo. Y el 11, Forever Sail mantiene ventaja sobre el 8, Kiss Kid. Cerca se viene desempeñando el 6, Ordak Dan. Más abierto lo viene haciendo el 12, Río Vettel. Los competidores del gran premio. 25 de mayo, Copa Doctor Enrique Oliveira en la parte final del codo. Y van a hacer el ingreso a la recta final. Último, 550 metros de carrera. Va a haber lucha en la vanguardia. Pasa a comandar el 8, Kiss Kid. Saca ventaja sobre el 11, Forever Sail. Cerca lo viene haciendo el 6, Ordak Dan. En larga tropezada lo viene haciendo el 12, Río Vettel. En línea con el 15. Más gogón desde el fondo, el número 3, Oregon. Descuenta los últimos 400 metros de carrera. Y lucha en la vanguardia. Pasa a comandar el 6, Ordak Dan. Saca ventaja sobre el 8, Kiss Kid. En larga tropezada lo viene haciendo el 3, Oregon. Y desde el fondo va resueltamente. Busca la vanguardia número 1, Alma de Acero. 50 metros finales. Se impone en 6, Ordak Dan. Con apreciable ventaja sobre el 1, Alma de Acero. Y cruzaron el disco. ¡Oh! ¡Oh!